Jaja Jaja Mike arranquea Climax Power Mueve tu booty pa'ca Caca Que te lo quieres barata Ta 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 Tu eres candela y te quiero apagar La pampara La prendo yo na ma Ey Gucci Prada Baby kein Plagiat Maybach vor der Einfahrt gepackt Ich hab keine Zeit für dein Kram Mit deiner falschen Breitling am Arm Alle schieben Hass, weil der Bruder Money macht Aber keine Sorge du bleibst meine Manita Meine Jungs Alle da Alle drunk Bin im Club bis um 8 mit der Gang Deine Bitch sie wird wach im Hotel Taschen voll mit 8 darum bait Kleiner Peach du wir duften nach Geld Mueve tu booty pa'ca Caca 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 Que te lo quieres barata Tu eres candela y te quiero apagar Caca La pampara La prendo yo na ma 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 Llegate mami que ando loco Me tiene patinando el coco Rota ese culo que te lo toco O mejor dicho Te lo dejo roto Dime que lo que es Bájate pa' ve pa' ve Tu ta' clara mami Tu ta' clara mami como es Dine Ash get ronta bebe Mueve tu chapa Mueve tu chapa Dale mami lento Mueve tu chapa Mueve tu chapa Mueve tu chapa Ese culo violento Mueve tu booty pa'ca Caca Caca Mueve tu chapa Mueve tu chapa Ese climax Mueve tu chapa Mueve tu chapa Forte gang 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 Mueve tu chapa Mueve tu chapa Mueve tu chapa Cuero